El tiempo será bastante desapacible para esta tarde de domingo. Tendremos cielos cubiertos y precipitaciones débiles en toda la comunidad, que serán más intensas en el norte y áreas de montaña. Serán más probables al final del día. Además, hay aviso amarillo por deshielo en la cordillera cantábrica al norte de Burgos. La cota de nieve subirá por encima de los 2.000 metros, excepto en el noreste, donde se mantendrá más baja. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en el sur y no cambiarán en el resto. Las máximas descenderán ligeramente o no variarán. Los vientos serán del oeste y suroeste. Mañana lunes se espera que un frente atlántico barra la península con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en casi todo el territorio menos probables y más débiles y dispersas en el área mediterránea. Serán de nieve en el extremo norte y Guadarrama. Las precipitaciones se extenderán de noroeste a sudeste y en el entorno de los sistemas central e ibérico y sierras béticas. Serán más abundantes y persistirán todo el día, pudiendo acumular cantidades significativas. Atención porque se esperan avisos por intervalos fuertes de viento en Pirineos, Baleares, interior sudeste peninsular, litoral de Alborán y en el litoral de Almería. Apenas habrá cambios en las temperaturas diurnas y las nocturnas seguirán siendo inusualmente altas para estas fechas en gran parte de las zonas. En nuestra comunidad, los cielos serán nubosos o cubiertos con abundante nubosidad baja que podrá ocasionar nieblas en montaña y cercanías, tendiendo en el noreste a intervalos nubosos al final. Lloverá de forma débil y ocasional en el suroeste al principio y tenderá a remitir en el norte al final del día. Estas precipitaciones podrán ser persistentes en puntos del noroeste y del sistema central y la ibérica. Habrá un ascenso en los termómetros alcanzando máximas de 13 grados en Salamanca. Sin embargo, en el extremo noreste las temperaturas podrán descender ligeramente. También habrá heladas débiles en puntos altos de montaña del norte y este. El martes, los cielos continúan cubiertos con nubes bajas que podrán ocasionar nieblas en zonas altas. Habrá precipitaciones débiles dispersas más probables en áreas de montaña. Las temperaturas mínimas subirán en el suroeste. Veremos valores de 8 grados en Salamanca y 7 en Zamora. Sin embargo, bajarán en el noreste, alcanzando los 2 grados bajo cero en Soria. Las máximas subirán en Salamanca, por ejemplo, llegarán a los 15 grados, a los 14 en Ávila y Zamora. El miércoles veremos nubes en toda la comunidad, pero los cielos no estarán tan cubiertos como en días anteriores, a excepción de Burgos. A lo largo del día esas nubes aparecerán en forma de intervalos. Puede que llueva de forma débil al principio del día en zonas de montaña. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán ligeramente. La más baja la encontramos en León, con 2 grados, y las máximas apenas sufrirán cambios en la meseta, pero sí que ascenderán en zonas de montaña. Se alcanzarán 17 grados en Salamanca y Ávila. El jueves continúan los cielos cubiertos, sobre todo en el norte, donde además se esperan lluvias. En la mitad sur de la comunidad, sin embargo, estarán acompañados de sol. Los termómetros no sufrirán demasiados cambios. Los cielos bajarán ligeramente las mínimas en la mitad sur y las máximas se mantendrán o descenderán levemente. Eso sí, estarán por encima de los 12 grados y en Ávila se alcanzarán los 18. Les invitamos a que nos envíen sus fotografías al correo electrónico el tiempo arroba rtvcil.es y también a nuestra cuenta de Twitter arroba tiempocil tv. Les dejamos ahora con un repaso de las imágenes de esta semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Una famosa empresa sueca de muebles que todos conocemos ha anunciado esta semana que antes de que acabe el primer trimestre de 2021 lanzará en nuestro país uno de sus productos más esperados, los paneles solares de autoconsumo. Ya los venden nueve países y como ya hace allí, se va a asociar con una empresa local especializada que se encargará de instalar y de dar servicio de atención al cliente. Los precios van a empezar en algo más de 4.000 euros, instalación incluida. Este tipo de instalaciones no solo minimiza el impacto ambiental, sino que también veríamos muy reducida la factura de la luz. En principio, las placas son ideales para viviendas unifamiliares, pero también podrían ser compartidas por varios vecinos o incluso por comunidades enteras realizando un proyecto previo. A día de hoy, ellos ya predican con el ejemplo, la marca sueca ya tiene en España 44.000 paneles instalados en 10 tiendas y quieren aumentar este número hasta los 55.000. Según la compañía, el 85% de la energía que consumen en nuestro país ya es renovable y pretenden llegar a un 100%. ¡Gracias!